Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles desde el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Hoy se arranca prácticamente la temporada con la jornada cero. Es el campeón de campeones, Pachuca contra Tigres. A continuación. Y entregó buenas cuentas en Santos, lo ha hecho y se ha manifestado con estabilidad también de los Tuzos. Y ahí está Guillermo Almana. Y todo listo para que arranque este partido. La gente en la tribuna no hace de momento una gran entrada, pero ahí va poco a poco, poblándose en la casa del LFC aquí en los Estados Unidos. La cuenta regresiva dice que arranca ahora los primeros 45 minutos. Pizarro o pues tienes que sacar a Carioca, ¿no? Y pones a Pizarro ahí. ¿Por qué jugaron tantos? Es una... ¿Por qué han pasado bien? Porque viene Paulino. ¡Paulino! Disparo que va como defensor central y haciéndolo bien. Así de primera les dejo una. Lothar Mateus. Claro. Un gran volante. Es más, jugó otra Copa del Mundo como central con Alemania. No sé si tengan a la mente otro servicio. Solo remote. El balón que pasa de lado a lado. Le alcanza ahí a raspar, a pegar Roberto de la Rosa, que es el que contacta con la pelota el vuelo de Nahuel. Te recuerdo, ¿no? Tiene un volante de recuperación. Le voy a dar uno. José Luis González, China, también otro. Cuidado porque viene Ray Full servicio dentro del área. Quiñac. Que pide. Tiene mano. André Pierre, Quiñac. No recuerdo cuál fue el primero, pero qué me dices de Luis Robles. El Macue Robles. El Macue. El Macue. Quiñac en el bote le pierde un poco, termina ganando. Después circula, toca, descarga con Gorriarán. Allá van por fuera con Quiñones. Mano a mano, Quiñones. Quiñones, filta, puede ser. Dentro del área, Bigón, atrás viene Gorriarán. ¡Gol! 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 ¡Gol de los Tigres! Aparece Fernando Gorriarán de frente al arco. Y define así el uruguayo en una gran jugada colectiva que empieza André Pierre Guignac. Circula. Estará apareciendo ya Leo Messi y compañías. Es que se va a poner sabrosa la Leaks Cup también que tendremos a través de TUDN. Esta puede ser, es buena. Aparece Pedraza a servicio. Balón estrape. Nadie le pega después de atrás. Se pega el primo. Y aparece Nahuel Guzmán. El arquero de los Tigres para mandar ese varón hacia tiro de esquina. Dos abanicaron ruso y el primo le pega. Creo que pudo haber sido Panamá. Sí, por supuesto. Fernando Gorriarán abren para Javier Aquino. Aquino allá para Quiñones. Otra vez para Aquino. Aquino servicio a lo que pasa. Bayron tiene que mandarla hacia tiro de esquina. Los dos jugadores de Pachuca que están en el muro. Vamos a ver, viene el primo, saca el contacto al ángulo, Nahuel Guzmán. ¡Ah, qué cosa tan hermosa lo que hace Nahuel en el vuelo! A un disparo igualmente colocado y peligroso. Se salva Tigres. Se salva el equipo. Aldo, te tengo un dato. Sí. Nahuel ganó el balón de oro después de la temporada 15-16 en aquella final Tigres-Pumas. Ya tocaba. Imagínate el primer campo. Veinte minutitos, un poco más. Carioca. Con Gorriarán, Carioca. Que mete el centro de Mato de Cabazos. ¡Pablo! Juan Pablo Migón pone la mirada del horizonte. Simón sabe que éste era el balón en su poder. Sacó el capote como el matador Eloy Cabazos. Y se llevó a dos o tres tuzos ahí que le querían hacer daño. ¡Qué difícil, Aldo, es quitarle una pelota a Rafa Carioca! Cuidado con este tiro el balón por arriba. Totalmente. Es su especialidad. Cubrir la pelota. Manejar los perfiles. Te mete la cadera. Aquí está la insistencia de los tuzos. Vea usted todo lo que generó una salida. Con muchos errores el balón rebotado. Prácticamente no jugó en Europa. Acumuló en tres años 51 minutos. Nada. Sí, sí, muy poco tiempo. Y ya lo manda a la cancha. Si voltea el centro de Quiñones. ¡Ibañez! ¡Gol! 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 ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Entró Ibañez! ¡Casa la pelota! Segundo poste. Y acerca Tigres. Perdón. Pizarro otra vez. Perdón, no quiero perder la oportunidad de nombrarlo cada vez que interviene cortando una pelota importante. El balón dentro del área. ¡Gol! 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 ¡Gol de Luna! ¡Sorprende a Tigres! ¡Vuelve a acercar el marcador! ¡Sólo uno de diferencia! ¡Vence Anahuel Guzmán! ¡Y Pachuca! ¡Se pone dos a uno Marco Cancino! ¡Por cierto, Ricardo Salazar nos manda un dato de esos que sólo él nos puede tener. En un momento se lo platico porque aquí viene la pelota para el diente López. Saca el disparo. Salió tirito muy fácil a las manos de Ustari. Guido Pizarro. Lo desarman. Le dicen, quítate que ahí te voy. Aquí va la conducción. Viene Israel. Una devolución de pelota. El disparo de Azur. ¡Denahuel Guzmán! ¡Le los dije siempre! Controla bien Guzmán ese balón que llevaba cierto peligro. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tigres! ¡Es campeón de campeones del fútbol mexicano! ¡Derrota al cuadro de... El Mallorca habría presentado una oferta formal al español por el defensa mexicano César Montes. Mientras él se encuentra concentrado con la selección nacional para la Copa Oro. Según informes de TUDN, el técnico Javier Aguirre considera a Montes como una prioridad para reforzar su equipo en la próxima temporada. Y por eso la directiva del Mallorca ha comenzado a negociar con el español. Sin embargo, el club de Barcelona, que jugará en segunda división la próxima temporada, no quedó satisfecho con la primera oferta del Mallorca. El Mallorca habría ofrecido 5 millones de euros por el fichaje de Montes, una cifra que está lejos de lo que el español desea recibir por el defensor mexicano, ya que estarían pidiendo al menos 8 millones de euros, que es lo que pagaron a rayados por su traspaso. Las negociaciones continuarán y un factor importante podría ser la posible venta de Kainin Lee al Paris Saint-Germain, ya que si se concreta, el Mallorca recibiría 20 millones de euros, lo cual sería suficiente para adquirir al defensor mexicano. Lo que es seguro es que, aunque varios clubes de la Liga MX tienen interés en repatriar a Montes, él no tiene intención de regresar en estos momentos. En una entrevista para TUDN, Montes mencionó que su estadía de 6 meses en el español le ha permitido crecer tanto en el ámbito futbolístico como personal. Destacó las diferencias en la intensidad y en la forma de trabajo en la Liga Española, y expresó su satisfacción por haberse adaptado a ese nivel. La idea de Montes es quedarse en el fútbol europeo para seguir su desarrollo como futbolista.